De Bravo.com Oh yeah Yo he checado la piel del pelo El pelo suena así Lila es tu anhelo Retarde, retarde, mongolo, lelo Pero no conozco a nadie que pueda hacer lo mejor El dolor que tú tienes dentro Es no poder hacerlo así De fresco, sin sonar lo nuestro Pringo te lo demuestro Estamos a otro final Estoy yo en Herzlade Yo estoy fumando lemon y ellos están fumando Thai Yo me estoy quedando lerdo y ellos están ahí Mi ropa es Japón y la de ellos Shanghai Speak a couple of bars and then si pollo crying Drink four pints and get filosófico Aunque me dicen que me pongo pesaico Una palabra pa' definir mi rap Muy gólico Pero si tú eres rap, yo rape y pico Yo magnífico y tú pegas la H Sacrifico las lyrics por el swagger Sacrifico el fluido por las lyrics You gotta train hard if you wanna beat it El mini, el mini I'll do it in a mini Conozco una bitch que seguía de espina Porque lleva vestido y zapatito Y parte bebiendo birra toda la clica Estoy cubriendo cheesy, yo fumando cheesy Roopoy seven y six coliendo la piti Hipstick girls drinking fizzy Drinks to get dizzy, apocalipsis Estoy cubriendo cheesy, yo fumando cheesy Roopoy seven y six coliendo la piti Hipstick girls drinking fizzy Drinks to get dizzy, to get dizzy, apocalipsis Alpita y pita que esta voy Los reyes en la pista y por ahí no se pifan Que hemos cogido el mando y nos lo vamos a soltar Fumamos del Marruego y lo llamamos Pakitán Este swagger nuestro no nos lo vaya a quitar Caribbean y african, también al ritmo rico y tran El hijo bueno de satán No escucha tus biches Parecen ni agar a Fox Dos y dos en cuatro y así hasta el dieciséis Vosotros ni lo ley Testing pain Con tantas horas de vuelo y si lleo Rayanet Que podría sacar Canet London, Spain John Alzheimer John Aston, jovencito Frankenstein Lila Dumatine The KB a King King To the tonto a tontín Yo con los patines y el pelo con el patín No limits, hago lo que quiero No lo llamo gay, yo lo llamo celo Yo rapeando malo, yo rapeando mellow Tumba de calo y yo me lo fumo entero Role play stick que ha salido en la vice También conoco al fucking Mr. Night Y al de los dogs And to smoking barrels Y tú conoces a cuatro junkies de tu barrio Tú acupiendo cheezy, yo fumando cheezy Role boy, seven y six Coliendo la piti Hipstick, I'm drinking fizzy Drink, don't get dizzy Apocalipsis Tú acupiendo cheezy, yo fumando cheezy Role boy, seven y six Coliendo la piti Hipstick, I'm drinking fizzy Drink, don't get dizzy Drink, don't get dizzy Apocalipsis Loose Son Body Yo Loose Air ¡Suscríbete al canal!